Oaxaqueñas, oaxaqueños, en Oaxaca requerimos atender los fenómenos sociales que se nos presentan cotidianamente durante el día. Hay gente que acude al Zócalo Capitalismo en virtud de que no son atendidas sus demandas y sus reclamos. Hay gente que nos dice que está harta de la falta de consideración y de empatía de las autoridades. Hagamos una reflexión. ¿Qué pasaría si el gobierno va a las regiones, escucha a la gente y revisa sus planteamientos? ¿Qué pasaría si no hubiera necesidad de venir en busca de los servidores públicos a las dependencias en la capital del Estado? ¿Qué pasaría si hacemos responsables a los servidores públicos de nuestro Estado, a quienes les pagamos y no les pagamos mal? Son cerca de 2 mil millones de pesos mensuales de sueldo a los funcionarios públicos de Oaxaca. ¿Qué pasaría si en lugar de que venga la gente, el gobierno va en busca de la gente y atiende sus demandas? ¿Cambiaremos el destino de Oaxaca? ¿Qué pasaría si empezamos a trabajar a partir de las 5 de la mañana? ¿Cambiaríamos la realidad de Oaxaca? Soy Alberto Esteva, a corazón abierto es válido soñar. Yo te digo que es posible soñar y alcanzar nuestros sueños. Es válido tener anhelos, es válido tener esperanza. Oaxaca quiere una esperanza, el optimismo es de colores. Vamos, te invito a soñar.